Contrario a lo que se pudiera esperar por la crisis remarcada durante todo el año, el servicio de transporte foráneo de pasajeros registra buena demanda de corridas y se reporta buen cierre del año, lo que pudiera significar que la economía de la isla y el turismo se recomponen en Ciudad del Carmen. Hemos tenido un buen comportamiento, hemos tenido una buena demanda, hemos sacado corridas extras hacia Veracruz, Tampico, México, Villahermosa, Mérida y Campeche principalmente, es una de las ciudades que desde la semana pasada estamos sacando extras y en este cierre de temporada estamos sacando extras hacia Salina Cruz, hacia Oaxaca, hacia Playa del Carmen, hacia Cancún, que es donde están moviendo ahorita los pasajeros. Lejos de la expectativa ante la crisis económica aguda en el ámbito petrolero, la demanda de transporte de pasajeros se ha mantenido. Hemos tenido un buen movimiento, ha sido un buen diciembre, no tan alto como anteriores, pero muy por arriba de las expectativas que traíamos durante el año. Los empresarios del transporte esperan un mejor 2017, pues aseguran que hay indicios de la recomposición económica de la región petrolera. Estamos viendo una cierta afluencia, más afluencia, igual hemos visto algo de turismo, igual por las campañas que hemos lanzado de compra anticipada, y ahí tuvimos ahí en diciembre una semana de locura, hemos situado que la gente se pueda mover a menores precios en los que se venían manejando anteriormente. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.